Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9. ¿Quién nos ha robado la primavera? ¿Qué pasó con nuestra primavera? Estábamos bárbaros, hoy tenemos un día frío, un día de una temperatura baja. El último registro que tenemos en la ciudad de Mar del Plata es de 9 grados 5 de temperatura 6 grados 7 la sensación térmica. Noche fría, por suerte, y finalmente, tal como se esperaba, sin lluvia ahora. O sea, porque el pronóstico indica que este martes por la noche podría haber chaparrones entre un 40 y un 70%, lo cual es bastante, les diría. Pero, bueno, viste que Mar del Plata a veces en estos momentos te anuncia algo que después no termina sucediendo o se da recién sobre la madrugada. Ya veremos, la nubosidad está baja, está nublado, gris, y bueno, sería una buena noticia, qué sé yo. Pero sería solamente por hoy la cosa. Mañana ya es un parcial nublado, pero la temperatura también quedaría ahí, stand-by, en 14 grados. Y recién el jueves levantaría un poco la cuestión para llegar un viernes y un sábado, que van a ser los puntos más destacados de la semana. Porque estaríamos llegando ya a los 23 grados de temperatura máxima. Pero, bueno, una jornada de día martes cargada, interesante, con varias cuestiones para tener en cuenta y que están vinculadas principalmente a lo que está pasando ahora. En estos momentos se está llevando a cabo una nueva jornada de Champions. Esta Champions extraña, esta Champions que ya no sé si engancha tanto como en otras ocasiones, pero que empieza a ver quiénes se van a poner el traje de candidatos, ya después de dos fechas, llevándose los seis puntos en juego hasta el momento. En ese camino, hoy y ahora, de acuerdo a los resultados que se están dando, insisto, está la jornada en pleno desarrollo, algunos partidos en entretiempo, otros iniciando la segunda parte. Bueno, por ahora tenemos dos punteros de esta Champions, que quizás no sean los más esperados. Uno sí es el subcampeón, el Borussia Dortmund, que está goleando en estos momentos, está ganando 5 a 1 como local contra el Celtic. Se están dando algunos resultados, vieron que esto era como para emparejar la cosa. Este nuevo formato era para que haya partidos atractivos entre todos, que todos tengan la oportunidad de jugar más partidos contra rivales más fuertes y contra otro tipo de rivales. Bueno, ya tuvimos una goleada fuerte en estos torneos internacionales. Ahora tenemos un 5 a 1 y falta todo el segundo tiempo. O sea, puede ser otra goleada realmente destacada. Pero hoy ganó el Brest más temprano. El Brest de Francia es puntero del torneo también, puntero de la Champions en este momento. No por diferencia de gol, pero tiene puntaje ideal al menos. Y esto le está sirviendo obviamente para ponerse hoy a principio de semana. Falta, por supuesto, el día de mañana donde se completa el panorama de esta fecha como uno de los líderes de la Champions. Y al Brest, ¿quién le quita lo bailado, no? Hoy ganó 4 a 0 al Salzburgo como visitante. Una gran performance. Y se sube a la cima. Hay que ver porque está jugando el Leverkusen contra el Milan. Si gana el Leverkusen se sube también a la cima. Está ganando Barcelona. Está ganando Arsenal, que está jugando contra el Paris Saint-Germain. Y está, por ahora, imponiéndose el equipo inglés. Está ganando el Inter sobre la Estrella Roja de Belgrado. Está jugando PSV con el Sporting de Lisboa. Está ganando el Manchester City ante el Bratislava. Claro, si no le gana el Bratislava al City, estamos complicados. Pero, bueno, los partidos hay que jugarlos. Todo esto está pasando en este preciso momento con el cierre de la primera jornada de la semana para esta Champions. Que además va a estar seguida de la jornada de Europa League. Que también es otra cuestión. Bueno, ya nos metemos en este ritmo infernal. Pero necesitamos que pasen más partidos para ver quiénes son los verdaderos candidatos. Hoy tenemos al Brest ahí arriba. ¿Cuánto le va a durar al Brest? Y no creo que mucho. Pero, bueno, hay que verlo. Hay que... Capaz que se sostiene y termina clasificando entre los 8 mejores en las grandes sorpresas de la Champions. Bueno, hoy está así el panorama. Pero hoy también tenemos fútbol de Liga Profesional con Independiente y Vélez. Cerrando la fecha de visitante ante Tigre y Rosario Central. Después de los compromisos de... El compromiso entre ellos, en realidad, de Copa Argentina. Bueno, así se va a dar la historia. En definitiva, para este desarrollo de un interesante... Un par de interesantes partidos. Sobre todo para ver qué es lo que pueden dar también un equipo que es puntero de campeonato. Y otro que necesita ganar. Que como, digamos, máximo mérito ha logrado hasta aquí. Algunas vayas en cero. Pero que no mete goles. Y así es muy difícil ganar partidos. Estoy hablando de Independiente. Seguramente en el tramo de hoy. Espero que dentro del desarrollo de nuestro trabajo aquí en la 99.9. Seguramente tendremos conocimiento ya de los árbitros para la fecha de la Primera Nacional. Ya pensando en lo que va a ser una nueva presentación. Fecha número 35. Ya para esta Primera Nacional. Con Alvarado jugando el domingo. Con Aldo Sibi anticipándose el sábado. Un Aldo Sibi que recibió, dijimos ayer, mirá si justo viene a ganar ahora. Y ganó ahora. Recibió la buena noticia de que Santelmo perdió con Atlanta. Dos a cero. Y ahora Aldo Sibi está segundo. Quedó todo a merced del tiburón. Fue la fecha del tiburón. Esta sin duda alguna. Volvió a ganar. Lo hizo bien. Perdió Chicago. Perdió Santelmo. Ganó Gimnasia de Mendoza. Alguno tenía que ganar. Ganó Colón. Ganaron los que venían de abajo. Y esto le permite seguir creciendo en la tabla de posiciones. Y quedar muy bien posicionado. Muy bien establecido. Para el tramo final del campeonato. Hablamos de cuatro fechas. Dos de visitante ante equipos que no están en un gran momento. Pero que tampoco están peleando a vida o muerte las últimas fechas para quedarse en la categoría. Por el contrario. Chaco Forever no va a descender seguramente. Almagro mucho menos. Ya quedó en el medio. Ni va a ir a reducido. Ni va a descender. Está salvado. Se cierra. Tiene que jugar cuatro partidos para cerrar el año. Y nada más. Y Aldo Civi con sus necesidades a cuestas. Tiene esa oportunidad. Y además en casa. Juega contra dos rivales directos. Como el propio Defensorio Belgrano. Y el mismísimo Santelmo. Así que. El panorama se abrió. Lo que parecía tan feo. Hasta hace un tiempito atrás. Decíamos. Uy. Cómo se le está complicando a Aldo Civi. Meter goles. Ganar. Hacerlo de visitante. Ya empieza a ser una deuda. Cuando había sido un saldo a favor. Muy importante. En la primera parte del año. Bueno. Ahora necesita sumar. Siempre sumar. Aunque sea un empate. Parece poco. No importa. Sobre todo de visitante. Cada puntito que podés sumar. Te puede significar. A final. De la fecha 38. Ir a pelear por el ascenso. Con el Santo Tucumano. Con San Martín de Tucumán. Que está. Recontra encumbrado. En el otro lugar. De. De esta zona. A. Bueno. Está alejado. De absolutamente todo. Y mientras tanto. Bueno. Tanto Alvarado. En su objetivo. De llegar al reducido. Y en su. Entusiasmo. Después. De volver. Al gol. Y a la victoria. En ese orden. Y Aldo Sivi. Que está. Entusiasmado. Con este gran presente. Y con este último mes de octubre. Que significará. Ver si puede lograr el objetivo. O. Empieza el caminito del reducido. Ojo. Ojo. A ver si Aldo Sivi. Por esas cosas. De la vida. No logra la clasificación. Directa. A la final. Quedan los primeros lugares. Y Alvarado. Entra en el final del reducido. Y se tienen que cruzar. En un mano a mano eliminatorio. En búsqueda del ascenso. Ojo. No es un panorama. Descabellado hoy. Porque Aldo Sivi. Está ahí peleando. Fluctuando. Puede quedar 2. 3. Y Alvarado. Ganando un partido más. Puede llegar a ser hasta sexto. Dentro de este torneo. Dependiendo de los resultados. Que se le den. A ver si. En un mismo año. Cerramos. El 2024. Que fue el año. Del regreso. De los clásicos. Al fútbol de Mar del Plata. Entre Alvarado. Aldo Sivi. Aldo Sivi. Alvarado. Lo cerramos. Con un cruce eliminatorio. En búsqueda del ascenso. Estaría. Interesantísimo. ¿No? Insisto. No es un escenario descabellado. Se tienen que dar muchas cosas. Sí. Pero a veces el fútbol. Viste. Parece tener. Siempre algo guardadito. Que te da la pauta. De que esto. Puede darse. En algún momento. Esas cosas. Viste. Vos decís. No. Pero. El destino. No puede jugar esa carta. De una manera tan efectiva. Porque la verdad. Que se tiene que dar un montón de cosas. Para que esto pase. Y no sabes. Viste. Qué sé yo. Pero al final. Después el destino. Se pone a jugar. Y terminás. Teniendo un partido. De esas características. Que sería. Realmente. Histórico. Para el fútbol de Mar del Plata. En este año. Que ya. En sí mismo. Con los dos clásicos jugados. Ha sido. Literalmente histórico. Está claro. Pero bueno. En ese contexto. Hoy tenemos. Bastante información. De básquetbol. Por suerte. Porque. Hoy juega Quilmes. A la noche. Su amistoso. Contra Gimnasia de la Plata. Partido. Más que interesante. Primera prueba. Para Ezequiel Santiago Medina. Que quería llegar. Con un poco de rodaje. Al clásico. También. Del próximo viernes. Porque. Está claro. Que. El equipo. Cervecero. Ha hecho. Una intensísima. Pretemporada. El otro día. Hablaba. Con uno de los integrantes. Del cuerpo técnico. Era la tarde. A esta hora de la tarde. Ponele. Y. Me decía. Ahora la noche. Entrenamos. Y mañana la noche. También entrenamos. Uy. Para un poco. Para terminar. Exhausto. Pero bueno. Es el. La pretemporada. Que plantea. El cuerpo técnico. Ezequiel Santiago Medina. En búsqueda. De su mejor. Puesta a punto. Bueno. Hoy. Primera medida. Con Gimnasia de la Plata. Un partido. Para ver cómo estás. Para ver dónde estás parado. Para ver cómo salen las cosas. Para encontrar un poco de dinámica. En el juego que pretende el entrenador. Eso lleva todo un proceso. ¿No? Está claro. El viernes. Tampoco vamos a ver el Quilmes. Que seguramente veamos durante toda la temporada. Pero con una grandísima. Buena noticia. Y que tiene que ver con que. Finalmente. Llegaron a un acuerdo. Juane de la Fuente. Y Quilmes. Ya es oficialmente jugador. Del plantel de liga argentina. Se suma. A este equipo de Ezequiel Santiago Medina. Y va a ser parte de la temporada para Quilmes. A ver. Para él. Es una gratísima noticia. Que creo que es lo principal. Volver a sentirse jugador de básquet. Después de. Por problemas personales. Una. Larga ausencia en las canchas. ¿No? Por lo menos. Ocho o nueve meses. Que no juega ningún partido. Que no entrena con un equipo. Y que eso lo volvió a encontrar. Yendo a las bases. ¿No? Cuando a veces. Te pasa algo. Que te hace. Salir del lugar donde estabas. Que mejor que. Volver a conectarte. Con la raíz de todo lo que te llevó a jugar al básquet. Toda esa pasión. Todo ese amor. Que desde el club. Desde los clubes. Desparrama. Hacia los chicos que practican. Diferentes deportes. Bueno. Volver a conectarse. De esa manera. Con Quilmes. Sucedió. Hace unos días. Cuando informábamos nosotros. Que. Juanes de la Fuente. Oficialmente. Se había sumado a los entrenamientos. Eso no significaba que. Iba a estar en el plantel. Quería ver cómo se sentía. No querían apurarlo. No querían apresurarlo. Querían que él. Tuviera sus tiempos. Para tomar decisiones. Respecto de su futuro. Y lo vieron tan bien. Y él se sintió tan bien. Que rápidamente. Incluso. Desde lo contractual. Pudieron cerrar un acuerdo. Rápidamente. Y que esta noche. Seguramente. No en el quinteto inicial. No jugando 40 minutos. 30 menos. Pero sí. Esta noche. Ya tenerlo. Efectivamente. Como incorporación. Y que sume algunos minutos. Lo van a ir llevando muy a poco. Insisto. Viene de un largo parate. De mucha inactividad. Y eso. Tu cuerpo lo siente. Más allá de ser un. Jugador que toda su vida. Entrenó. Y por supuesto. Como se dice habitualmente. El cuerpo tiene memoria. Sabe lo que tiene que hacer. Bueno. Lo van a ir llevando a poquito. Que vaya sumando minutos. Pero. Ezequiel Santiago Medina. Sonríe. No solamente gana. Un jugador con sentido de pertenencia pleno al club. Sino un jugador de calidad. Realmente de calidad. Realmente de calidad para la categoría que viene de jugar Liga Nacional. Que viene de jugar en Suiza. Que viene de jugar con la selección suiza. La eliminatoria para el Eurobasket. En su momento. Es un jugador de prestigio. De calidad. Con una mano extraordinaria. Bueno. Ezequiel Santiago Medina. Que se le den estas situaciones también. Porque es un tipo muy querido en la casa. Y seguramente hoy lo van a recibir de muy buena forma. Porque además va a jugar en su casa. Donde jugó tantos partidos de Liga Junior. De divisiones formativas. Hablamos de José Martínez. Donde va a estar disputando el amistoso hoy Quilmes. Y además. Peñarol ya tiene a Al Thornton. Esta noche. Por primera vez tarde noche. Entrenará junto al plantel. Estamos hablando del martes. El viernes se juega el clásico. Thornton viene con actividad encima. Pero bueno. Ahora se tiene que incorporar al grupo. Y ver cómo se va asentando en este nuevo tipo. Porque más allá de que conoce a la Ginestra. De que va a estar con Simpson. De que va a estar con Víctor Fernández. De que va a estar en un club. Donde repite por cuarta temporada. Lo cual ya es un beneficio enorme. Se siente como en casa. El equipo y todo lo que tiene alrededor. Por ahora está plago de juveniles. Pero además. Tiene muchas piezas distintas. Entonces hay que empezar a armar el nuevo equipo. Y todo va a empezar a girar en torno al Sheriff. En torno a Thornton. Que es una pieza importantísima. Seguramente para el armado del plantel de la Ginestra. En este contexto. Así que. Bueno. Buenas noticias también. Para el elenco Mil Rayitas. En ese sentido. Pero tenemos. Otras cuestiones. De las cuales vamos a ir actualizando información. Vamos a ir brindando novedades. Porque la verdad es que tenemos un montón. De situaciones que están sucediendo. En torno a los marplatenses. Que es lo más destacable. En ese sentido. Hoy le toca debutar. Al marplatense. Francisco Comezaña. En el Challenger de Buenos Aires. Todavía. No le tocó jugar. Porque por una cuestión horaria. Va a estar en el final de la jornada. En el curso principal. Yo calculo que más o menos. A las 8 de la noche. Va a estar jugando. Hoy Francisco Comezaña. Allí en el Challenger de Buenos Aires. Claro. Al ser el segundo favorito. Del torneo. Tiene cancha central. Y tiene último turno. Porque de eso se trata. En definitiva. Así que. Bueno. Vamos a estar. Toda esta semana. Siguiendo. Al tenista de la ciudad de Mar del Plata. Que por supuesto. Tiene el gran desafío. Que esperemos. Lo pueda demostrar. De. Todo aquello. Que ha hecho. En los dos grandes slams. Empezar a mostrarlo. También en estos torneos. O seguir mostrándolo. En estos torneos. ¿No? Que son duros. Que son complejos. Que son muy difíciles. Porque hay una competitividad. Mayúscula. Pero que. Por supuesto. Significa. Y representa. Desafío constante. Para su carrera deportiva. ¿No? Esperemos que. Bueno. Sea de a poquito. Un protagonista. No solo de los torneos Challenger. Sino que se empieza a meter. También. En el desarrollo. De los torneos importantes. De la ATP. Al menos. De aquí a fin de año. Probando esa circunstancia. También la vamos a tener. A Solana Sierra. La flamante. Bicampeona. De los torneos W50. En la Argentina. Jugando el W75. De San Pablo. Si sigue. Su periplo. Prácticamente. No frena. Cuando agarra. Así una seguidilla. De torneos. Y ahora va a estar jugando. Allí en San Pablo. Como tercera favorita. Después te voy a contar. Un poquito más de eso. Ya empezó. El campeonato sudamericano. De natación. En Cali. Ayer tuvimos. Medalla de bronce. Para Lucía Gauna. Hay solo dos representantes. De Mar del Plata. Una es Luchi Gauna. Que es. Nadadora del Club 11 Unidos. Ahora está radicada. En España. Junto con un grupo. De nadadores de 11 Unidos. Representando. Al Club Nado. De Barcelona. Pero. Lo cierto. Y lo concreto. Es que. Ella. Vuelve. En este caso. A Colombia. Para representar al país. Y en la aposta. 4 por 200 libre. Pudo quedarse. Con la medalla de bronce. En el día de ayer. Tuvo competencia individual. Va a tener competencia individual. En el día de hoy. Así que. Vamos a estar pendientes. Esta semana. No solamente. De. De ella. De Lucía Gauna. Sino también. De Federico Ludueña. Que es el otro representante. De. De la ciudad de Mar del Plata. Que va a estar presente. Allí. En definitiva. Tratando. De. Por supuesto. Lograr resultados importantes. Es una gran oportunidad. Sobre todo. Para Federico Ludueña. De estar en la selección argentina. Y de poder. Lograr. Si todo va bien. Un. Buen resultado. ¿No? Ese es el. El objetivo máximo. En ese. En ese sentido. Bueno. Vamos a estar hablando. También. En. En materia. De. De información. De anticipo. De todo lo que está pasando. Y de lo que va a suceder. Ya se viene la presentación. Del clásico. Esta semana. Vamos a tener. Allí también. Un. Un punto fuerte. El próximo. Día viernes. ¿No? En esta. Intención. De prepararse. Pero también. En esta intención. De. Poder. Claramente. Recaudar dinero. Que eso es lo. Quizás lo más importante. En toda esta historia. ¿No? Para los dos equipos. De la ciudad de Mar del Plata. Es un partido. Donde se recauda fuerte. Y ese es un objetivo. Realmente destacado. Bueno. A nivel nacional. También. Bueno. Tenemos un montón de cuestiones. Para. Para comentar. El. El tema del nuevo técnico de Boca. El supuesto nuevo técnico de Boca. Está. Pero tirando nombres. Para todos lados. Mientras tanto. Bueno. El plantel se prepara. A las órdenes. De. De Mariano Ron. Nuevamente. Eh. Y hoy. La. La gran novedad. Es que. Vuelve a trabajar. En. En el club. Tito Pompey. No. No. Mucho más. ¿No? Que se suma como técnico de reserva. Cuando Ron vuelva a la reserva. Va a quedar ahí. En el cuerpo técnico. Pero. No. No. Mucho más. ¿No? Hay mucho ruido. Y pocas nueces. Como se dice. Eh. Habitualmente. Eh. Para. Este desarrollo. De. Momento clave. De momento difícil. ¿No? También. Para. Para. Para Boca. En. En. Cómo va a continuar. Mientras tanto. Bueno. Eh. El fútbol. También tiene sus. Sus idas y vueltas. Respecto del tema. Eh. Fácil. Del tema. Eh. AFA. ¿No? Esa lucha. Eterna. Parece ser. Que va a quedar en un. En un largo. Ida y vuelta. Que. La verdad. No sirve de nada. Hacen mucho. Mucha laraca. Eh. En las redes sociales. Está el. El. Impresentable. Tobillino. Que también anda todo el día. Dando vueltas con. Con chicanas. Con estupideces. En. En Twitter. La verdad que. Me parece que es absurdo. ¿No? Si hay algo que resolver. Resuélvalo. Y listo. ¿No? Se hagan los. Los picantes. En las redes sociales. Porque no sirve. Absolutamente de nada. Me parece que es un. Le hace mal al fútbol argentino. En líneas generales. ¿No? Si hay algo que resolver. Resuélvalo. Háblenlo. Y listo. Después. Hacerse el. Vivo. En redes sociales. Habla un poco más. Del que se hace el vivo. Que del. Del otro que plantea una idea. ¿No? En definitiva. No. No me parece que esté. Muy bien. Bueno. Nos vamos a ir a la pausa. En un ratito. Ya te cuento. Cómo viene toda esta. Jornada de Champions. Cómo vienen todos los resultados. Quienes son los grandes protagonistas. De la jornada. Pero vos te podés comunicar con nosotros a través del 223-564-0696. Esa es nuestra vía de comunicación por WhatsApp. Para que, bueno, nos dejes tu comentario, tu mensaje de voz o de texto. Para poder también participar aquí en el aire de la 99.9. 17.22. Ya venimos. Marca Deportiva Radio. Los primeros de la tarde.